¡Suscríbete! 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 Te digo la verdad Yo solo puedo estar No necesito a nadie conmigo Que todo viene y va Ya no hay necesidad De seguir perdiendo tiempo contigo Nunca le encontré ningún sentido A estar junto solo por estar Te digo la verdad A mí ya me da igual Yo sigo por mi propio camino Yo sigo por mi propio camino No necesito a nadie conmigo Te digo la verdad Yo solo puedo estar No necesito a nadie conmigo Que todo viene y va Ya no hay necesidad De seguir perdiendo tiempo contigo Nunca le encontré ningún sentido A estar junto solo por estar Te digo la verdad A mí ya me da igual Yo sigo por mi propio camino Oh 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 oh